¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Playz Tartagoza. Hoy os jueves y hablaremos de Balomano. Tendremos con nosotros a dos representantes de los principales referentes o dos de los principales equipos referentes de Balomano Aragones, como son Balomano Corazionistas, tendremos con nosotros a Sergio Durban y tendremos también con nosotros a Papaco Torres de Balomano Dominicos. Pero antes, como siempre, pasaremos el actualidad con Juan Manuel Ortega. Buenas noches. Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Y si les parece, empezamos hablando del Real Tartagoza, no sé si antes de describirles, que si quieren ponerse en contacto con nosotros, utilicen en Twitter el hashtag ZTV Play o el correo play y arroba ZTV punto es. Empezamos hablando del Real Tartagoza que se ha vuelto a entrenar hoy, Juan. Entrenamiento normal, pero ya hemos podido ver un poco qué jugadores previsiblemente se van a quedar fuera. Y una novedad que va a ser la entrada probablemente de Balomano Corazionistas, ¿no? Sí, seguramente muchos, que muchos taragofistas estarán un montón de veces. Bienvenidas a esta noticia, no estarán ni Eli ni Lolo. Bueno, pues en ambos casos por modificaciones físicas, sobre todo en el caso de Eli, que sigue seleccionado. Y bueno, bueno, pues mañana les toca seguir entrenando una nueva sesión a las 16 y media y ya de cada partido del domingo. Recordamos que ese partido antes le ganes el domingo a las 16 y cuarto, partidos a las 16 y partidos en la Roma Mareda. Mañana habrá entrenamiento por partidos de la 15 y media, lo decía Juan. Y luego ahorrará también el técnico Ranko Popovic, el que ha hablado hoy y ha sido el jugador muy buen día en masa. Vamos a escucharle. Tenemos que coger todos los partidos concentrados, con ganas de ganar siempre y motivados también. Y solo así podemos hacer las cosas muy bien. El primer día me rompo el adductor, después sigo... Vuelvo otra vez. Otra vez lesión. Y siempre lesión. Y que es normal que en la cabeza no estás bien, ¿no? Ahora me siento mucho mejor. Estoy muy contento. Y quiero seguir así. Creo que lo he hecho bastante bien. Y puedo hacer más. Muchas gracias. Bueno, pues ahí estaban esas sanciones que ha dado a conocer, que iba a conocer. Conocer ayer el comité de competición. Seguimos hablando de actualidad. En este caso hablábamos del Caixa de Caragoza. Ya con un poco más de poso, más reposado el partido, Juan. Muy buena noticia lo decidimos ayer. Esa primera victoria de las 32 en casa del Caixa de Caragoza ante la Virtus de Roma. Y que podemos destacar un poco más de tiempo de ese partido de ayer. Bueno, pues fue un partido, como ya dijimos aquí, bastante raro, bastante loco. En el que seguramente ninguno de los dos equipos dio su mejor versión, sobre todo los romanos. Bueno, pues hicieron una anotación bastante pobre. Ahí podemos ver algunas imágenes del encuentro. Bueno, los italianos se dedicaron a tirar de 3. La verdad es que ha sido en algunas crónicas que se han podido ver publicadas hoy. El partido se ha llamado incluso de concurso de triples, entre comillas, porque los dos equipos se estudiaron bastante. El Caixa estuvo más acertado. Le perugía a ganar. Ya no solo por ser dividido en la EuroCup y en estos momentos el segundo de su grupo, que está muy bien. Sino porque además de que hay que sacar los partidos de casa en el EuroCup, el Caixa tenía que lavar la imagen. Y sobre todo reencontrarse con algunas sensaciones buenas después del fiasco ante Gran Canaria de hace pocos días. No vamos a decir que lo logró en toda su dimensión. No, porque ya decimos que no fue un buen partido del Caixa y destaca con Landry sobre todo. Pero es cierto que había que ganar y que no era sencillo a priori. Aunque es verdad que Roma hizo un partido bastante pobre. Y ahora pues ya toca refrendar todo esto el domingo en San Sebastián, que es una cancha maldita para el Caixa. Y el siguiente partido de EuroCup frente a los rusos. Sí, el siguiente partido de EuroCup frente a los rusos. A priori también es un poco como la virtud, puede ser un poco nivel más... Incluso más bajo, pues está quedando como la cenicienta del grupo, porque en un momento es un poco logrado. Pero el viaje es muy largo. Y no obstante ahora, seguro que los futuros de Juan Martín Ruiz, si Juan Martín Ruiz, si le preguntan, estarán hablando de que ahora es el partido. El único partido que existe es el de San Sebastián, entre otras cosas, porque si lo pierde el Caixa, va a tener complicadas posibilidades para la Copa del Rey. pues en este partido centraremos toda nuestra atención este fin de semana y terminamos hablando de natación de otro deporte porque este fin de semana va a ser protagonista también en este caso en la piscina cubierta del pabellón de la Estrada en el estadio en Casa Blanca que habla con este fin de semana pues el campeonato de Aragón de Ares de Invierno en este caso es la edición número 34 del viernes hasta el domingo participan 161 nadadores aragoneses que representan a los 10 clubes de nuestra comunidad 5 de Zaragoza y 5 de Huesca así que natación por un título pues natación por un título muy bien nosotros terminamos aquí nuestro repaso a la actualidad y volvemos ya en nada con dos de los representantes de los principales o dos de los principales equipos de valor bromanos aragoneses como son domínicos y corazonistas nosotros como muy buenos van y y y y y y y y y Bueno, pues ya estamos de vuelta y saludo ya a nuestros invitados esta noche, empiezo por Paco Torres, de Debalomano, Dominicos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, encantado de venir aquí. Sergio, ¿cuál de Debalomano, colaboracionista también, cómo estás? Bien, muy buenas noches. Y comienzo lanzándonos una primera pregunta complicada, pero queremos que vosotros, que conocéis muy bien en este terreno, nos hagáis una primera valoración, una primera radiografía de la salud de Debalomano aragonés, eso sí, desde la base, que es lo que nos interesa hoy. Bueno, pues yo diría que, y después de los resultados que ha habido en el campeonato de las elecciones, creo que la base está bastante bien. Están teniendo éxitos, sobre todo a nivel femenino, que antes no existía, y luego los chicos también se han metido en un campeonato de los infantiles y carácteres. Hay mucha gente por atrás, mucha gente que viene pegando fuerte, equipos pequeños, y la cosa, yo creo que va bien. Sergio. Lo mismo ahí, bueno, se está trabajando muy bien la base, y pienso que los clubes que aportamos más a jugadores, trabajamos muy bien, como ya digo, la base, y la verdad es que, con los poquitos femeninos que tenemos, la verdad es que han tenido unos resultados muy buenos. Bueno, contamos un poquito antes, fuera de que empezara el programa, ¿no? Estar, creéis que estar surgiendo en estos momentos, en los chavales más jóvenes, la pasión por el valor humano, que se está recuperando este deporte, o que nunca lo han necesitado, porque siempre han tenido mucho público en Zaragoza. Hombre, la verdad es que, desde mi punto de vista, desde colaboración de mis chicas, intentamos que tengan esa ilusión con este deporte y que se enganchen. La verdad es que, yo creo que se están enganchando mucho, cada vez más, ves a los críos viendo más partidos de bala a mano, ahora que viene el Mundial, a mí ya me solicitan, ¿nos pondrás a la pantalla para ver los partidos? Es una cosa que allí hacemos, que ponemos una pantalla, juntamos a toda la base, para que vean los partidos y apoyen desde lejos a la selección. ¿Ocurre lo mismo ahí en Dominicos? Hombre, la verdad es que, en la pasión por el deporte, sobre todo en Corazón y en Dominicos, en Paralomanos, siempre se ha existido. Ha habido momentos cíclicos de que esté más equipo, menos equipo, más jugadores, menos jugadores, pero la verdad es que ahora, pues la salud es muy buena, tiene gente por abajo, y la verdad es que, como he dicho antes, fuerte, metiendo muchas horas de entrenamiento y luchando por los colores. Está muy bien. Para conocer un poquito más, tanto a Dominicos, como a Corazón y Estás, ¿cuántos equipos tenéis actualmente? ¿Cuántos jugadores, en qué cifras nos estamos moviendo actualmente? En Corazón y Estás, tenemos desde Benjamines, porque lo que es la iniciación, ahí tenemos lo que llamamos el deporte para todos. Hacen los tres tipos de deporte, baloncés, esto, balonmano, fútbol, sala, y ya cuando entran en cuarto de primaria, eligen el deporte. Y tenemos desde Benjamines, hasta la segunda nacional, 12 equipos, y ahora estamos rondando los 178 jugadores. en el domínico 2, pues también lo hacemos de forma distinta, y cada sección de baloncés, todo fútbol, sala, y balonmano, funciona a nivel independiente. Entonces, desde los 4 o 5 años, empezamos con las escuelas, y si empezamos, tenemos el equipo de prevenjamines, hasta el equipo señor de primaria nacional, estatal, como se sabe, en el caso más escurino, primaria nacional femenino. Tenemos 21 equipos, este actualmente compitiendo, más cuarenta o cincuenta chavales en la escuela, y unos doscientos cuarenta jugadores, otros doscientos sepienta jugadores, compitiendo, en todas las categorías, tanto masculinos como femeninos. Hay que hablar, Juan, también de los números que hablabais antes, el tema del balonmano femenino, que desde los cientos y pico jugadores, de los cientos y pico jugadores, cada vez hay más chispas. Bueno, y en ese sentido, igual que normalmente va a ser el que llegan al Mundial, y las elecciones africanas de balonmano, en el caso de las chicas, también es un espejo de lo que lo hicieron en el europeo, y cómo lo hizo esto. Es decir, ¿hay una conexión directa entre los chavales que se fijan en...? Yo creo que las guerreras se entienden muy bien, y eso ha ayudado a la gente que a lo mejor considera al balonmano como un equipo, o sea, como un deporte de chicos, que se va a dividir a los cientos, un equipo más femenino, un deporte más femenino, pues ahora ya he visto que actualmente se puede competir en los dos deportes, y así se hace el número de chicas que hay que hacer deporte, y luego tener un equipo más arriba mayor, que sea referente, y las que juegan en sus equipos, y van a salir a saberlo, o se van apuntando compañeras del curso, de las que juegan en los equipos, y pues la cosa va aumentando. La verdad es que también nosotros trabajamos en... Tampoco lo que nos ha contado en la María Reina, que es un colegio que está cerca de los dominicos, que ya hemos hecho allí entre terminadores, y entonces ahí nos utilicemos nuestra gente de chicas. La verdad es que hay buena colaboración. ¿Y en vuestro caso estáis ahí luchando un poco por...? Bueno, en nuestro caso, como comentaba antes, es mitad de la onda de Aquiles, el que intenta sacar a los femeninos, es verdad que por esta estructura que tenemos, nosotros no somos un club, somos una agrupación, que abarcamos varios deportes, y entonces las instalaciones... tenemos el recurso que tenemos. Si es verdad que estamos en ello, no estamos intentando sacar a los femeninos, es complicado, pero si nosotros también tenemos previsto tener alguna colaboración con otros equipos que tienen y que nosotros podamos aportar a las chicas que tenemos. Estas instalaciones que se quedan pequeñas. Estas instalaciones con un patio y un pabellón. Esto va a la mano del fútbol, porque nosotros estamos trabajando, o jugando, o entrenando en Santa María Reina, estamos en el Sarduban, en la ciudad de Zaragoza, y en el que es la Vía Zaragoza. ¿Al final tendréis que hacerlo, para un cuadro horario? Sí, un cuadro horario, para ir de la hora, pues sí, que han entendido. Hay muchos equipos, muchos deportes, no sé qué pensarán nuestros invitados de una frase sobre el valor humano, que nos dijo un bajadito la semana pasada, que hablábamos de valor humano, o de las lecciones autónomáticas. Ya fuera del micrófono, fuera del plato, nos decía, cada vez hay más padres que vienen, y te dicen, oye, por favor, hay sitio en el balón humano, podemos apuntar a nuestro hijo, a nuestro hijo al balón humano, que el fútbol, no sé, como que el fútbol 11, el fútbol grande, está perdiendo un poco, no sé si se está perdiendo un poco, o si tiene tanta gente que no necesita, pero que está habiendo más diversificaciones, y los chavales están viviendo otros deportes, como el balón humano. ¿Creéis que esto es así? ¿Estáis notando un auge en ese sentido de chavales que se han cansado del fútbol, o no? Hombre, por lo siguiente. ¿Quieres decir que no? Pues los medios de comunicación también influyen. Como comentaba antes en esa ocasión, pues las guerreras, ahora los hispanos en Qatar, que se hacen buen papel, pues los que ya saben que no, los que ellos van viendo televisión, van animando a su España, y eso influye en la hora de captar críos, por supuesto que sí, si hay una buena clasificación, por lo menos mucho mejor. Pero veamos, yo pienso que es desde las escuelas, entonces no hay que empezar a trabajar con los críos, sin buscarles el deporte que es de los más competidores que existe. Yo creo que esto es consecuencia del trabajo que hacemos, del trabajo con nuestros técnicos, con nuestros coordinadores deportivos, y yo este año sí que he notado, yo tengo los equipos, desde Alevines, Benjamines no, desde Alevines, hasta Infantiles, Copaos. Tengo 16 jugadores por categoría, y por, el A y el B, bueno, tengo que dejar jugadores fuera, y decirles, de tercer club, o de tercer club, o a tercer colegio, para que puedan jugar. Así que, de verdad que, el mundial aquí, que se sirvió mucho, ayudó muchísimo, ayudó muchísimo, ayudó muchísimo, a que los chicos se lanzaran por el balón. Bueno. Y podemos hablar también, no sé si actualmente, no sé si es uno de los mejores momentos, o una de las mejores oportunidades para la cantera, también, no sólo a nivel, en Zaragoza, a nivel nacional, como está, la Liga Sobada, actualmente, como está, teniendo que tirar, de sus jugadores, de la casa, muchos equipos. El primer ejemplo, lo tenemos aquí, con el Balón Mano Aragón, vuestros, chicos, vuestros deportistas, perciben también, estas oportunidades. Hombre, yo, no es que lo percibo, es que tenemos, seis jugadores, en el Balón Mano Aragón, en Asobal, Álvaro, 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 Millán. Estáis nutriendo, prácticamente. Nutrimos, tanto a Asobal, como a equipos de primera, en Casa Blanca, ahora, ahora se han incorporado, dos chicos más, Juana Ruiz, Carlos Castellón. Nosotros, al llegar a la segunda, nacional, abrimos puertas, para que se vayan, a categorías superiores. En nuestro caso, Paco. Pues sí, la verdad es que, después de esa segunda, nacional, hay un, un escalón, que, que, o trabajarlo, o, o la, sea por él. Entonces, el momento de, con la ayuda, para otros ciudadanos, sacar un equipo, en primera, nacional, y no utilizar, porque, de todos los jugadores, que has tenido, durante, años, trabajando, en la base, que, luego, dan el paso, jugar en la, porque, mucho mejor. Se notaba, mucho ese salto, desde esa segunda, nacional. Sí, se notaba, porque, es que la segunda, nacional, aquí, es autonómica, entonces, si, después, de dos años, de juvenil, ya, has jugado, en juvenil, incluso, has jugado, con los mayores, en segunda, nacional, pues, ya, vas a conocer, a la gente, y a la gente, más familiar, y, salto a primera, o, a, 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 para side. un, muy buenasraderes, bueno, es, el, primerano nacional, ¿no?, es la, la joya, la coronalenrón, es el, la máxima categoría, eh, como es la experiencia dura, pero supongo que hay un aprendizaje, tremendo, La verdad es que es una experiencia dura, primero económica y luego este año en el grupo catalán que habíamos estado en el grupo vasco y hemos jugado dos fases de acceso a la división del honor B, que la verdad es que no, entonces el cambio ha sido fuerte, ha sido brusco, algunos jugadores que se han ido, no se ha valorado bastante temporada, pues se ha valorado el Banal Aragón, entonces la competición está siendo dura, muy dura, pero bueno, con el trabajo y con los chavales, la vamos a sacar adelante, la dura dura. Vosotros, Sergio, en la punta de la danza tenéis ases o una nación alta también, como se está yendo también este curso de la temporada. Pues bien, como dice Paco, pues hemos tenido que dejar a varios jugadores que en el salto nos hubiera ido mucho mejor, porque tenemos una gran cantera, salen unos grandes jugadores, estamos ahora hay quintos en la liga y la verdad es que es mucha ilusión, porque son chavales muy jóvenes, que salen desde juveniles a segunda, directamente, han tenido esos pocos partidos que han, cuando no lo hemos tenido, autorizados para jugar en categorías superiores, y la adaptación no les cuesta un poco, pero con mucha ilusión y los chavales están trabajando. ¿Y el tema de la motivación? ¿Cómo lo gestionan? ¿Tienen ya motivados de que casa con este escenario también? A veces son chavales que, en nuestro caso, también le pasa, los tenemos desde los examines. O sea, tienen una ilusión y un querer por el balcón humano fuerte. Luego, nosotros también tenemos la formación que tenemos con los entrenadores, son todos los de casa. Nosotros, cuando llegan a ciertas edades, los involucramos, los metemos como segundo entrenadores, y todo coordinador, con el entrenador deportivo, con el entrenador deportivo, con el entrenador deportivo, tenemos Juan Luis Luis, y se salen todos, tanto entrenadores, jugadores, de casa. El producto lo tenemos en nuestra propia casa. Bueno, y en ese sentido, claro, no nos podemos olvidar que estamos hablando de chavales y de chavales muy jóvenes, en las diferentes categorías, y que son a la vez escolares, ¿no? que tienen que estudiar y que tienen que formarse, que eso también es un modo que se incidirá en los respectivos clubes, que es lo principal también. No sé cómo es ese proceso formativo. Los chavales, desde las categorías más pequeñas, ¿qué les enseñáis? Primero, a divertirse, a que tengan desparapajo, la técnica es muy importante desde el comienzo, es más el físico, como es un poco... A ver, en nuestro caso, está todo marcado desde el principio. Nosotros tenemos una alquilía, que va a marcar el coordinador deportivo, y va por fase 6. Yo creo que el grupo, Paco y la mayoría ya trabajarán parecido. Esa adaptación, divertirse... No nos volvemos locos por conseguir victorias, sino que los chicos se enganchen, disfruten haciendo deporte, que tal como están hoy los días, es muy importante que esas horas las dediquen a hacer deporte, y no piensen en otras cosas. Y yo creo que esa es la fuerza que hace que los críos se diviertan y enganchen. Nuestro organismo es más sorprendente, no es igual, o sea, nosotros tenemos nuestra espera, que conventa o antes de... Conventa o cincuenta críos de educación infantil, empezamos ya con ellos a trabajar, pues trabajamos todo el rato con juegos, si es como dificilidad, pues igual estarán con cartillas, se estarán con espaldas, se estarán con bancos, se estarán con miliunos juegos, para que les hacemos durante todo el año. Luego va a empezar a ver a ver en jaimines, porque si os haces juegos también, pero un poco ya predeportivos. O sea, como ha dicho Sergio no vamos a sacar a los partidos, es todo, somos una escuela, somos una cantera, entonces es todo un periodo formativo. Luego ya cuando los críos van pasando distintas categorías, van luchando un poco o más, y a su momento lo que tienes que compaginar con mi estudio, pues en el tratamiento ya es más específico, y sobre todo más duro, y ahí ya compaginar lo que he compagido con mi estudio, pues es más difícil. Pero sobre todo es una escuela, y se trata de aprender. Y conforme se va absteniendo de categoría infantilica, de categoría infantilica, ¿le dais más importancia también al tema del físico, de la técnica, de la práctica? Por supuesto. Sí, 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 ya empiezan esas competencias temporadas, nosotros en principio, desde la mitad de la que hemos puesto, ya empiezan a buscar las competencias temporadas, y que era el quinto juvenil, en un sitio de caetes, que no pueden trabajar con juveniles durante la realidad, entonces ya empiezan a hacer, ya para identificar la competencia temporada, que puede hacer físicamente, incluso tres o cuatro días, que se hacen en el entrenamiento. Los jóvenes están entrenando cuatro o cuatro días, y los caetes están en el ambiente, es decir, que es que son un trabajo especial que tienen, aparte del físico, pues es el experto técnico, y luego aparte del compagino con los estudios. ¿Existe esa conciencia, esa disciplina, ya de todo este trabajo? ¿O no? Sí, a ver, nosotros lo que, es muy importante, que los entrenadores, que son los principales responsables, estén formados, que son los que van a transmitir a los chavales, esas etapas y ese trabajo por etapas. el físico, cuando hay que trabajarlo, el técnico, y va todo, bueno, un proceso, según los años, según la categoría, y luego te digo, que luego te vienen los éxitos, es a base de tener ese trabajo. Ahora que existe el WhatsApp y todas estas cosas, los chavales están igual de motivados que antes, o sea, de motivados, disciplinados, son, yo creo que no sé, como hace 10, 15 años, los notáis diferentes, más disipados, o vienen todos parecidos, o... han cambiado mucho. Igual que hace 10 o 15 años, han cambiado mucho. Pero ya no lo pruebo el WhatsApp. Bueno, digo WhatsApp, digo cualquier cosa, pero no tienen muchos estímulos. A ver, una cosa que tienen que concienciarse los padres, es que el deporte ayuda mucho a los estudios. Es una parte muy importante. A veces no se dan cuenta los padres, que no me ha sacado buenas notas, le quito un entrenamiento. Se está quitando, la verdad que favorece. Antes lo hablábamos tomando una caña que hay informes de psicólogos de que el deporte favorece muchísimo y estimula más los estudios. Pero desde luego el compromiso de los críos ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Ahora tal vez salen más jóvenes y los recusados salen por ahí y los tienes que catar mucho. Ahora tal vez salen más jóvenes y los recusados salen por ahí y los recusados salen por ahí. Los recusados salen por ahí y los recusados salen por ahí y los recusados salen por ahí. Los recusados salen por ahí y los recusados salen por ahí y los recusados salen por ahí. Los recusados salen por ahí y los recusados salen por ahí y los recusados salen por ahí. Estamos aquí en el Centro Nacional de Selecciones Autonómicas. Las dos canteras participaron con jugadoras, participasteis con jugadores allá en Oropesa, en Castellón. Como lo visteis además, Paco, tú creo que vosotros estuvisteis, y luego nos cuentas cómo lo visteis en primera persona... y se組ido en vuestro caso. en nuestro corazón la verdad es que fue un éxito nosotros tenemos a Juan Luis, a Félix, a María Ángeles, a los aficionadores con lo de las chicas fue histórico, porque la verdad es que lo que hablamos es consecuencia de un trabajo que han ido haciendo durante el año y la verdad es que yo por motivos personales no pude ir y tenía pensado en desplazarme pero no pude asistir, la verdad es que se me propusieron el arroz porque iba siguiendo las transmisiones porque hubo alguna vía en internet y tal pero bien, yo creo que lo que comentaba Paco es que se está trabajando bien desde abajo se está pegando fuerte y aquí estábamos compitiendo con selecciones duras de Cataluña, las femeninas, la canarón de uno y yo que tengo familia catalana, sé cómo está todo aquí hoy y es complicado competir con esa gente además Juan, la semana pasada nos hablamos también de la expresión, de la gente que se vivió allí tanto deportivo como familiar Sí, mucha gente aquí, muchísima cantidad de padres, de amigos, de conocidos, de gente que a lo mejor celebraba la noche que viajaba la noche que viaja allí a un nuevo o un mayor en el alrededor se sentaba aquí que iban los amigos o los vecinos y se quedaban dos días más la verdad es que yo llevo ya con mi mujer cinco o seis años sin estar en casa en casa por todos los que se quedaban y se quedaban por todos los que en casa y se quedaban en casa y los campeonatos y la verdad es que cada vez se nota y se ve cómo va subiendo a Paragón a la competición antes estábamos todos en copa ya estábamos prácticamente todos en el campeonato los partidos que hay de ahí de de perder de uno o de las semifinales o que por la prórroga hayas perdido la verdad es que ha sido un éxito total tanto de deportivo como de gente pues sin duda que nos alegramos muchísimos nos acaba ya el tiempo Paco Torres de Guadalupe domínicos muchísima suerte la grantera a todos los equipos que vaya muy bien la temporada muchas gracias y lo mismo Sergio Durban muchísima suerte también esta temporada Juan pues tenemos que despedir mañana más mañana más mañana más deportes recordamos que volvemos mañana con fútbol regional a las 10 de la noche muy buenas noches con fútbol 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 con fútbol